¡Y es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos en Estudio de Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 3 de la lectura a partir del versículo 14 en adelante. Hermano Levi. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, recordando que el título es el pacto de Dios con Abraham y el propósito de la ley. Azuleta dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente nos dice, Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vidificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos hoy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Gracias, Señor, porque tuyo es todo el poderío. Para esta mañana, a esos cinco continentes, dale la palabra a través de tu siervo. Utilízalo junto con los que le acompañamos. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Vamos a alimentarnos en esta mañana. La gloria sea al Señor. Continuamos con el pacto de Dios con Abraham. Amén. Y es importante tomar en cuenta qué trajo la ley. ¿Qué trajo la ley? Pues sencillamente nadie. El pueblo de Israel no pudieron con la ley, más o menos ellos vivieron, más o menos de 1500 años viviendo según la ley. Y eso no trajo soluciones, al contrario, trajo problemas. Y es importante saber que a nosotros nos tocó la mejor parte. Amén. A nosotros no nos tocó durante la ley. Nos ha tocado ahora en la gracia. Y para caer en el versículo 14 que me corresponde, dice, el verso 13 dice, Cristo nos redimió, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿De quién habla ahí? De Jesucristo. Se hizo maldición para nosotros heredar qué? La bendición. Dios cambió la maldición en bendición para nosotros. La gloria sea al Señor. Ya no vivimos, ya no vivimos en maldición, no. Toda persona que conoce al Señor y pide perdón al Señor por todo su pecado, ya no tiene nada que ver con maldición. Hay personas que están en el Evangelio y todavía están pensando que están bajo maldición porque no sé quién por allá. No, hermano. Desde el momento que nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdonó completo, nos quitó la maldición y puso en nosotros bendición de Dios. Por lo tanto, donde nosotros llegamos hay bendición. Donde nosotros pisemos ahí hay bendición. ¿Por qué? Sencillamente porque ya la maldición pasó. Y ahora tenemos la bendición de Dios. Jesucristo se hizo maldito, se hizo maldición para que nosotros fuésemos benditos. ¿No agradecemos nosotros eso? ¿Qué dice el Cialito? ¿Será que nos quedamos callados ante esto? No. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar alegres, felices. Yo estaba bajo maldición cuando no conocía a Jesucristo. Por eso lo que salía de mis labios eran maldiciones. Lo que salía de mis labios eran cosas malas. Pero cuando Jesucristo vino a mí, esa maldición se fue y vino la bendición del Señor. Por eso es que nosotros nos saludamos. Que Dios te bendiga, hermano Henry. Amén. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendición. Y dice, hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? En un madero. En un madero. Quiere decir que ahí en la cruz Él se llevó la maldición y nos dejó la bendición de Dios. El verso 14 que me corresponde dice, para que en Cristo Jesús, oiga esto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Fíjese eso. Dios, Dios permitió a esa gente vivir según la ley. Pero luego el Señor en su misericordia nos dio esta bendición de conocer, conocer la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. ¡Aleluya! Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros fuimos alcanzados, fuimos alcanzados por misericordia. ¡Amén! Abraham fue un, como le digo, un punto importante para nosotros porque a través de la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham, entonces permitió aquello que ni los nombraban, aquello que decían que éramos unos animalitos, pues llegó a los gentiles la salvación. Por la promesa dada por Dios a Abraham fuimos alcanzados nosotros por fe. Nosotros ya no andamos por ley. No es porque dice Juanlu que tiene que ser salvo. No, es por gracia y yo lo creo. Soy salvo porque Jesucristo me perdonó mis pecados y estoy declarado que soy salvo. Es por fe. Es por fe. La fe de Abraham por eso que fue llamado el padre de la fe porque él le creyó a Dios. Nosotros también creemos que somos salvos por fe y por gracia. Amén. Dice a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por fe. No es que nosotros seamos buenos o aparecía algo escrito por ahí que Henry iba a ser salvo. No, no aparece nada. Nada. Es por fe. Cada uno de ustedes nosotros todo el cielito el cielote somos salvos por fe. Y eso se lo agradecemos a Dios que hizo un pacto con Abraham y por Abraham nosotros llegamos también a ser heredero de esa bendición. Dice el verso 15 Hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. ¿De qué pacto está hablando? El pacto que Dios hizo con Abraham. Ese pacto no se puede cambiar por nada porque fue Jehová que lo hizo con Abraham. Amén. ¿Por qué hay una bendición con Abraham? Bueno, sencillamente porque él le creyó a Dios. Él le creyó creyó eso. Ahora, el verso 16 dice Ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente oiga esto a Abraham fueron hechas las promesas fue Abraham Abraham fue que a él fue él fue el receptor fue el receptor de la promesa dice y a su simiente ahora aquí dice no dice dice aquí y a la simiente o sea dice a la simiente de Abraham y no dice a las simientes quiere decir con esto y brevemente le digo esto que cuando dice la simiente está hablando de uno solo y ese solo ¿quién es? Jesús Cristo por quien nosotros somos salvos únicamente por Jesús Cristo porque un solo mediador entre Dios y los hombres Jesús Cristo hombre amén no es fulano de tal fulana de tal no no la simiente de Abraham es Jesucristo no dice las simientes queriendo decir que fue María fue Antonia fue Henry fue no sé que no señor uno solo y dice dice no dice y a las simientes como si hablase de mucho hoy día hay muchos salvadores por ahí muchos salvadores que si usted le pide a no sé quién él lo salva no nadie más tiene potestad de salvar solamente Jesucristo por eso el llamado de los matutinos para toda la gente es que nos acerquemos a Jesucristo es la única vía oiga bien es la única vía que el hombre y la mujer sean salvos no es a través de otra persona hay personas que dicen no es que para llegar a Jesucristo hay que entrar por María eso no aparece en la Biblia la Biblia dice bien claro que hay un solo mediador amén un solo puente amén no hay dos puentes tres puentes cuatro puentes no señor hay un solo puente entre Dios y los hombres que es Jesucristo es la única vía de escape para el pecador es a través de Jesucristo rechazarlo es rechazar la salvación rechazar la vida eterna rechazar la bendición de Dios y entonces y entonces que va a ser un ser humano si no busca a Jesucristo por eso la humanidad cada día se pierde mucha gente van al infierno cantidad de personas porque ellos creyeron que don fulano de tal o fulana de tal podía llevarlos al cielo que sorpresa se encontraron que cuando se fueron de aquí a esta tierra se encontraron no con esa fulana o esa sotana sino que se encontraron fue con Caldela de la buena la Caldela que quema con Jesucristo estamos más que seguro porque el si es el salvador porque la Biblia dice que Dios Dios amó tanto al mundo amó tanto a Venezuela a Guanaria portuguesa que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda amén más tenga vida eterna quiere decir que el que cree en Cristo tiene vida eterna pero el que lo rechaza no quiere no quiere nada con Jesucristo que es lo que tiene entonces la ira de Dios sobre él por eso cuando se ve tanta gente por ahí sirviéndole al diablo gente que viven bajo la maldición porque todavía no les ha llegado la bendición de Dios como puede usted aprovechar esa bendición sencillamente recibiendo a Jesucristo reconociéndolo como el único salvador de su alma reconocer que en él es lo que dice la Biblia yo soy el camino la verdad y la vida lo dijo el mismo Cristo entonces para donde vamos a correr nosotros donde Buda vamos a correr donde Sinforosa Tiburcia no nosotros corremos a los pies del bendito carpintero de Galilea a Jesucristo y en él vamos a encontrar lo que siempre queríamos pero buscamos por otro lado Jesucristo nos dio la salvación y de eso debemos estar contentos contentos dice como si hablase mucho hablando de la simiente sino como de uno quien es ese uno Jesucristo Jesucristo y a tu simiente la cual es Cristo la simiente la simiente Abraham creyó por ahí vino la bendición y la simiente de Abraham ahí vino la descendencia de Jesucristo y ahí vino la bendición había mucha gente en ese tiempo pero el único que fue que tuvo la potestad de recibir esa esa promesa tan linda de ponerse como el cordero de Dios fue mi señor Jesucristo debemos estar agradecidos amén estábamos perdidos nosotros no teníamos salvación por nada pero llegó Jesucristo nos perdonó nos salvó y hoy somos lo que somos por su infinita misericordia que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios continuamos continuamos versículo 17 en adelante dice esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa entonces para que sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador recuérdense que nosotros estamos en el pacto de Abraham nosotros venimos lo que Pedro le está este lo que quise decir lo que Pablo le está corrigiendo a Pedro y hoy está para nosotros bendito sea el nombre del Señor y le está explicando que la ley no tiene potestad y le está explicando también de cómo entró este el poderío de esa simiente que es Jesucristo por el padre de la fe que es nuestro padre Abraham quiere decir que en Abraham nosotros somos por fe y no por ley y resulta que primero fue la fe y después fue esa promesa de fe y después fue que vino la ley cuatrocientos años después y eso es una cosa que nosotros la tenemos que tomar en cuenta y es lo que Dios ahora nos está hablando a nosotros a mí me llama mucho la atención porque cuando estamos hablando de pacto esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo una de las cosas que nosotros entendemos cuando estamos hablando de pacto estamos hablando de asentar esto es de condiciones oiga bien para concluir un negocio y hubo un pacto entre Dios y Abraham que no se puede ya como lo dijo Dios a traer manos Juan no se puede disolver porque lo que Dios establece Dios lo establece y Dios estableció esa simiente una de las cosas que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de simiente estamos hablando de una circunstancia muy importante porque digo que muy importante porque cuando yo hablo de simiente estoy hablando como un cordón familiar oiga bien de generaciones en generaciones o sea que desde que Dios pacto oiga con Abraham entonces vienen generaciones en generaciones para que esa promesa nunca caiga hubieron momentos y habrán momentos en que el diablo tratará por todos los medios de impedir que eso sucediera y usted lo sabe los que son seguidores de las escrituras los que estudian la Biblia saben que el diablo en muchas ocasiones trató por todos los medios de impedir que esa fe ese pacto de Abraham continuara en los sucesores de las generaciones que viniesen pero jamás pudo porque el que llevaba el asunto el que llevaba el dominio de este control se llama Dios pero nosotros no podemos descuidar en este tiempo porque la misma escritura dicen que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no ignoramos sus maquinaciones Satanás tratará por todos los medios de que usted de una u otra manera no mantenga o sea el relevo que lleve esta fe a los que vienen después de usted nosotros no sabemos cuando Cristo viene pero si sabemos que Cristo viene y si sabemos que las señales que están ocurriendo ahora nos muestran que Jesucristo está a la puerta y eso es una cuestión que nosotros no la sabemos pero si nos toca a nosotros mantenernos en esa fe fíjense que la misma Biblia dice que el que permaneciera fiel hasta el fin ese será salvo y en esa misma escritura dice bienaventurado el siervo que cuando venga su señor lo halle haciendo así en este caso que manteniendo su fe en Jesucristo si Abraham en esos tiempos atrás mantuvo esa fe se fue sin conocer sin ver hoy nosotros entonces tenemos que hacer lo mismo como hacer lo mismo no creer por lo que vemos sino por lo que no vemos porque eso es lo que significa fe y aquí está hablando claramente y cuando habla de previamente oiga bien es una cuestión que antecede quiere decir una vez más que la gracia de la fe es ante oiga que la ley pero la misma escritura lo va diciendo y dice la escritura que ratificado por Dios para con Cristo o sea que Jesucristo sería la simiente y ya lo vamos a ver en qué circunstancia la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa cuando se habla de abrogar se habla de intermediario oiga bien no ahora una de las cosas que nosotros podemos entender y lo vamos a ver en esta escritura es que la promesa ya estaba establecida y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el que está hablando aquí y no digo mi persona es en la escritura no es un cualquiera no es un vendedor de limón ni de chicha yo no estoy denigrando de los vendedores de limón ni de chicha lo que quiero es poner la parte inferior y superior Dios está por encima de todos nosotros el que está hablando aquí es Dios y la escritura dice que Dios es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta Dios dijo y así será por eso es que nosotros estamos esperanzados en esta promesa de fe y una de las cosas que nosotros debemos entender ya que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros es tener fe ¿por qué tenemos que tener fe? porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a él cree que le hay y él es galardonador de los que le buscan los regalos la palabra galardon es regalo y los regalos vienen para los que creen para los que no creen no hay regalo yo creo que mi regalo principal y especial a través de esa promesa que Dios hizo con Abraham es mi salvación y eso lo confirma la escritura cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero viene el otro versículo que me llama mucho la atención más a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios nosotros hemos creído yo sé que en el cielote hay cantidad que a través de estos matutinos han creído yo sé que aquí en el cielito hay personas y todos los que estamos aquí hemos creído en qué hemos creído en esta promesa y yo quisiera llegar hasta donde está el cielito ¿crees en la promesa o no crees en la promesa? creemos en esa promesa que Dios nos dio bueno nosotros nos toca seguir adelante porque eso es fe y dice la escritura en el versículo que sigue porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa aquí este versículo vuelve a dar a entender que la promesa de Dios para Abraham y para las simientes que vendrían es para nosotros y que la ley no puede abrogarla y cuando nosotros estamos hablando hoy de gracia ya había un pacto que no se puede romper que la fe de esa simiente vendría a través de Jesucristo como dijo Dios a través del hermano Juan pero están pasando miles y miles de años pero Dios en su presencia había pactado con Abraham y Dios no rompe los pactos por eso hoy nosotros tenemos pacto de que estamos aquí en los matutinos tenemos pacto de que seremos sanados tenemos pacto de que nosotros seremos prosperados tendremos pacto que nosotros venceremos las fuerzas las fuerzas contrarias porque la escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo por eso nosotros yo digo que nosotros debemos tener esa gran bendición porque y creerla porque nosotros teníamos hoy 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 tenemos pero antes teníamos era el camino hacia la muerte pero apareció uno que murió por nosotros y usted debe estar contento cuando yo empiezo a estar este destabilizándome a estar murmurando por cualquier circunstancia en el tiempo de ahora yo estoy desvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario pero el que sigue adelante sea enfermo dice porque hay algunos si me sana yo me entrego otros dicen bueno que le estará pasando y empiezan a que a disvariar pero yo quiero decirte que eso no es otra cosa más nada que de esa naturaleza caída que el Señor lo reprenda del primer Adán cuando fracasó pero Jesucristo que es el segundo Adán la restaura porque esa era la promesa que era para nosotros bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros con problemas o sin problemas no retrocedemos porque nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros somos los que vamos adelante porque el que va adelante no es un cualquiera el que va adelante se llama Cristo Jesús el Salvador del mundo aleluya tómbale y esta es la palabra de Dios no la podemos omitir no podemos tapar el sol con un dedo no es un Cristo de religión no es un Cristo de lástima que se saca una vez en el año de un mes del año que parece que lo que produce lástima mi Cristo no produce lástima mi Cristo produce alegría porque mi Cristo no se quedó en la tumba al tercer día resucitó bendito sea su nombre y cuando él resucitó oiga bien nos resucitó a nosotros también por eso es que allá en las escrituras cuando Pablo le escribe a los corintios dice cuando esto incorruptible pase a la incorrupción y esto mortal a lo inmortal se cumplirá que se cumplirá se olvide la muerte con poder porque así como Jesucristo venció la muerte nosotros también la venceremos oh aguijón donde está tu muerte oh sepulcro donde está tu victoria mi victoria está en Cristo Jesús usted está muerto usted está vivo alaba la gloria de Dios en gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús y el 19 para concluir entonces para que sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones para eso salió la ley para mostrarle a las personas el daño que estaban haciendo cual daño que estaban haciendo yo he escuchado mucho aquí a mi pastor a nuestro hermano Juan Luque decir que esas personas que duraban hasta 900 800 años si hubiesen durado ahorita por eso es que Dios estableció un término de la muerte hasta los 70 y de allí para arriba regalo porque él dice imagínese un hombre malo viviendo 800 años ahora lo que yo quiero decirles a ustedes con esto está claro y que es lo que está claro la ley lo que nos ha enseñado a nosotros a saber lo que estaba malo para ejecutarla la ley del talión como dijo el doctor Puerta ojo por ojo y diente por diente pero hoy no hay ojo por ojo ni diente por diente hoy lo que hay desgracia a través de Jesucristo la ley fue abolida así desde un punto de vista porque Jesucristo porque Jesucristo es más que la ley cuanto alaban su gloria ahora fíjese fue añadida por causa de transgresiones hasta que viniese que la simiente a quien fue hecha la promesa y quien era la simiente Jesucristo ahora cuando hablo de simiente sabe que también menciona la palabra simiente que lo estábamos observando yo lo busqué en el diccionario y significa semilla significa segme en el sentido oiga en el área de las plantas ahora lo que quiero decirle yo acá porque vea lo que dice la escritura esto es la palabra y la palabra no la podemos tergiversar fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador quien era el mediador Jesucristo era el mediador ahora pero fue ordenada porque por los ángeles sabe ese semen oiga de Abraham que llegó en generaciones y generaciones iba llevando la simiente de Cristo y quienes la trajeron de parte de Dios que nuestro mediador los ángeles a María quien le llegó un ángel le dijo ven aventuradas eres porque ahora no eres una cualquiera ahora serás madre de un gran de un gran personaje será la madre del salvador del mundo bendito sea el nombre del Señor y damos gracia por esa simiente de Jesucristo y esa mujer que venía en la simiente de Abraham porque hoy podemos decir soy salvo tengo salvación Cristo preparó para mí lugar en el reino de los cielos que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria a Dios versículo 20 del capítulo 3 de Galatas dice y el mediador no lo de uno solo pero Dios es uno cuál era la intención de la carta a la iglesia de Galaxia en Galaxia mis amados hermanos que la gente entendieran que somos salvos por la gracia del Señor mucha gente habían metido doctrina falsa obligando a los gentiles a vivir según los rudimentos de la ley y entonces que si no se cumplía la ley no se podían lograr los objetivos por eso Pablo le escribe con claridad diciéndole con lo que significaba la ley lo que significaba la fe a través de Abraham porque Abraham todo lo hizo bajo la fe y para llegar a una conclusión de que Dios solamente había colocado un mediador para presentar a Jesucristo como el único salvador de toda la humanidad por eso el Señor le dijo a Nicodemo de tal manera amó Dios al mundo en que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en el cree no se pierda tenga vida eterna más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros por cuanto hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres solo únicamente es Cristo ese mediador ese puente como bien lo decía nuestro hermano Juan Luque que nos comunica con el Señor todos estábamos apartados del Señor luego Pablo dice en el versículo 21 luego la ley es contraria a las promesas de Dios cual era el objetivo de la ley que perseguía la ley era contraria a las promesas de Dios el mismo responde y dice en ninguna manera porque si la ley la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley que significa esto dice Pablo acaso la ley es contraria esa gran manifestación que hizo Dios allí en el monte del Sinaí cuando el monte humeaba cuando estaba Moisés recibiendo las tablas de la ley nadie se podía acercar al monte quien lo tocase este iba a ser muerto y que Dios con su dedo escribió en las tablas de la ley los mandamientos acaso Dios estaba perdiendo el tiempo con la ley no Dios estaba colocando un propósito cual era el propósito de la ley para que el hombre conociera lo que significa transgresión para que el hombre supiese y entendiese lo que significa pecado porque como no había ley no había pacto como podía el hombre decir yo he pecado si no había ley entonces la manera la ley era buena para que entonces como dijo Pablo para que yo conociera el pecado para que yo conociera lo que significa la transgresión Dios dice el versículo 22 más la escritura Dios lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes oiga bien la ley los encerró todo bajo maldición la ley lo encerró todo bajo pecado para que el hombre se viera angustiado diciendo entonces como puedo tener comunión con Dios como puedo tratar con él porque cada rato estoy pecando estoy haciendo lo malo estoy conociendo que estoy desobedeciendo a Dios es que Dios tenía un plan para que todo fuera encerrado en pecado y entonces aparecer un salvador un señor que es señor de todo que es Jesucristo pero como vamos a venir a Jesucristo a través de la fe a través de la fe la fe la convicción de lo que no se ve confianza total ya usted no puede andar como aquel fariseo que dice yo ayuno yo vigilo yo oro y creerse más santo que los demás todos nosotros hemos sido purificados por la roja sangre de Jesucristo nadie puede estar levantando la voz diciendo estoy pagando un precio por esto estoy pagando un precio por lo otro voy a pagar esta penitencia porque en Jesucristo que es el camino en Jesucristo que es el mediador es el único salvador y en ningún otro hay salvación no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos debemos ser como el publicano que digo sé propicio a mi pecador tú eres la vía de escape tú eres el camino Jesucristo es el salvador de toda la humanidad Dios le bendiga gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios pastor Cáceres alabado sea el nombre del señor el propósito de la ley cuál era el propósito de la ley bueno el apóstol Pablo lo está explicando se lo está explicando punto a punto detalladamente a esta iglesia que no había entendido que había llegado el tiempo de la dispensación de la gracia que se había manifestado y por eso que Tito dice porque la gracia de dios se ha manifestado a salvación a todos los hombres quien se había manifestado Jesucristo entonces el apóstol les está hablando acerca de el propósito de la ley porque estaba la ley cuál era el propósito versículo 23 dice pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrado para aquella fe que iba a ser revelada en el momento de la ley estaban limitados los hombres todavía no se había manifestado esa gracia es por eso que el apóstol le dice pero antes que viniese la fe antes que se manifestase la fe Jesucristo por eso que el mismo apóstol después habla en hebreo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y aquí les está diciendo pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley estábamos encerrados en la ley estábamos limitados en la ley pero ahora se ha manifestado la gracia ahora se ha manifestado la fe ahora se ha manifestado Jesucristo para con nosotros Jesucristo está en medio de nosotros él lo prometió que antes de irse él no lo dijo antes de subir al cielo dijo que iba a estar todos los días con nosotros manifestado a través de el Espíritu Santo versículo 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe el apóstol les utiliza una palabra muy maravillosa diciéndole de manera que la ley ha sido nuestro hallo ha sido nuestro tutor quien nos ha conducido es por eso que el título de esta enseñanza es el propósito de la ley bueno cuál era el propósito de la ley de que nos iba a manifestar hacia Jesucristo desde antiguo en el antiguo pacto en el antiguo testamento los profetas hablaron de Jesucristo todo se iba encaminando hacia Jesucristo el propósito de la ley era que nos encontrásemos también con Jesucristo dice el versículo de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos y oído esta palabra dice para llevarnos que importante es que nosotros nos dejemos llevar por las escrituras hacia Jesucristo dice para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos y una palabra clave que encontramos en este versículo justificados por la fe que difícil era justificarse en medio de la ley pero hoy usted y yo podemos ser justificados por la fe hoy tenemos una confianza hoy podemos ir libremente al trono de la gracia por medio de la fe cuando usted se avienta la mano como dice nuestro pastor en el corazón y inclina su cabeza y hace la oración del penitente la oración de fe usted es justificado no importa que tragresión que pecado haya hecho usted pero cuando usted llega Jesucristo por la fe es por eso que Jesucristo le dice para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna el propósito de la ley el propósito de la ley fue que nos llevó a esa gracia maravillosa y hoy estamos justificados por medio de la fe usted no tiene necesidad de estarse dando golpes de pecho y estarse condenando a sí mismo y quizás estar haciendo promesas de rodillas y raparse quizás el cabello no usted solamente con una oración de fe es justificado por medio de la fe confesando sus pecados para que aquel que cree en Cristo entonces aunque esté muerto vivirá que Dios le bendiga que Dios le guarde gloria a Dios gloria a Dios continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios estamos en el libro de Gálatas capítulo 3 ya vamos en el versículo número 25 y el 26 que me corresponde estamos hablando acerca del propósito de la ley pero a la misma vez para poder explicar lo que el Señor nos quiere decir en lo referente a la fe en el versículo 25 dice pero venida la fe ya no estamos bajo ayo el ayo era el supervisor antes se le colocaba un supervisor a un niño que le colocaba un tutor para que lo guiara para que le diera las normas las directrices en cierto sentido la ley era eran eran unas normas que estaban establecidas eran unas directrices que estaban establecidas para Dios eran las leyes morales del pueblo de Israel para ellos conducirse para ellos vivir pero esas leyes eran tenían que cumplirse perfectamente no se podía transgredir esa ley en ningún aspecto ni que la persona en cierto sentido como en la gracia en la gracia hay oportunidades en la gracia la bendición que tenemos es que la persona aunque de repente en algunas ocasiones fallamos y cometemos falta en la gracia de Dios tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo por la fe eso es lo que nos ayuda la gracia claro la gracia tampoco la podemos tomar como libertinaje la gracia de Dios hay que tomarla como lo que es un regalo de Dios pero no para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos sino para nosotros hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos porque hay una gran un problema hoy en día en el transcurso de los tiempos se ha visto que muchas personas creen que la gracia de Dios no no en la gracia de Dios todo se puede y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro si la gracia de Dios está llena de oportunidades en la ley era diferente porque la ley era fuerte era tanjante la persona que cometía una falta bueno lo tenía que lo tenía que pagar y pero en la gracia de Dios hay la oportunidad de venir al Señor pero esto no quiere decir que todo el tiempo nosotros vamos a seguir haciendo las mismas cosas vamos a seguir cometiendo los mismos pecados porque estamos en la gracia el Señor dice que ven pero venida la fe dice ya no estamos bajo ese tutor bajo ese supervisor porque porque ahora que es por fe el asunto ahora nosotros somos salvos es por fe la Biblia sigue diciendo en el versículo 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús sabemos que todos son hijos de Dios pero los que tienen fe en el Señor Jesucristo los que se dejan guiar por el Señor Jesucristo la Biblia dice más este los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y también dice más a los que le recibieron a los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios aquí está hablando de una fe y de no tanto de convicción sino de sometimiento a Dios porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan quiere decir entonces que nuestra fe no es cualquier fe nuestra fe no diferencia de la fe del mundo de la fe que presenta la gente inconversa porque nuestra fe es una fe de sometimiento a lo que Dios dice a lo que Dios establece estamos en la gracia claro que si estamos en la gracia pero la gracia que nos brinda la oportunidad porque somos seres humanos y cometemos faltas cometemos errores a veces no queriendo cometerlos los cometemos y ahí está la gracia de Dios y por eso que la gracia es mejor que la ley pero no todos son hijos de Dios porque los que no son hijos de Dios son aquellos que cometen pecados deliberadamente la gente que se aparta de la gracia de Dios para hacer lo que quieren para vivir de acuerdo a sus propios placeres de acuerdo a sus propias oportunidades satisfechos con sus propias opiniones legales en sus propias opiniones en cambio el Señor a nosotros nos ofrece una puerta diferente para acercarnos a Él con libertad siendo sinceros delante de Él y delante de nuestro semejante así que Dios nos ofrece un camino mejor a través de su Hijo Jesucristo y por eso por la potestad que Él nos ha dado a nosotros somos sus hijos le servimos a Él con alegría con gozo y es siempre que tenemos que estar dependiendo de su plena voluntad Dios le bendiga y Dios le igual gloria a Dios 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 adelante Pastor Emilio bueno nos alegramos por toda esta palabra que Dios nos está dando acá le corresponde el versículo 27 y el verso 28 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo está irrevestido ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús o sea lo que estamos bautizados en Cristo en otras palabras ya al unirse en Cristo para ser hijo de Dios tenemos que unirnos a Jesucristo tenemos que decir Señor me uno a ti entrego mi vida me convierto a ti me aparto para ti estoy a tu disposición y dice pues que si uno si nosotros nos unimos en a Cristo en el bautismo porque los hijos de Dios obedecemos a lo que Dios nos manda los hijos de Dios los hijos obedecen a sus padres los hijos obedecen al padre obedece pues a todo lo que su padre le dice si usted es hijo de Dios tiene que obedecer lo que dice el padre cual padre el padre celestial y que que lo que vamos a obedecer pues todo lo que está escrito en las sagradas escrituras entonces cuando nosotros venimos a Cristo nos estamos uniendo a él y cuando nos unimos entonces a Cristo empezamos a obedecer y a a caminar como Cristo camina obedecer su palabra y al obedecer la palabra de Dios nosotros llegamos aún al bautismo en las aguas aparte del bautismo del Espíritu Santo que él nos nos sella con ese Espíritu Santo nos bautiza con su poder para predicar el Evangelio y cuando nos unimos a él y somos bautizados en el Señor dice la palabra que han hemos sido quedado o hemos hemos sido revestidos con Jesucristo él sabe que Jesucristo nos ha revestido con su gloria con su presencia con todo lo que él tiene por eso es que nosotros mis amados hermanos debemos caminar con él obedecer su palabra como decía nuestro hermano porque no todos son hijos de Dios no todos son hijos del Dios viviente porque porque si una persona desobedece a la palabra de Dios como va a ser hijo de Dios o es un hijo desobediente si es un hijo desobediente tiene que devolverse para que entonces sea un hijo obediente delante del Padre ahora cuando somos hijos de Dios y que ya hemos sido revestidos con el poder de Dios entonces dice el otro versículo ya no importa ser judío ya no importa eso ya no importa ser griego no importa ser esclavo o libre hombre o mujer porque unidos a Cristo Jesús porque estamos unidos a Cristo Jesús todos ustedes o todos nosotros somos uno no importa que aquel sea moreno que aquel sea blanco que aquel sea griego que aquel sea judío que aquel sea esclavo no importa eso cuando vinimos a Cristo todos somos uno uno en Cristo uno no es más importante que otro cuando lleguemos al cielo ahí todos somos iguales mis amados hermanos para la gloria de Dios que Dios me le bendiga y es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adelante gloria a Dios dice el verso 29 dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa bueno es importante entender y comprender acá lo que el apóstol Pablo quería administrar a la iglesia de los Gálatas entender de que en el pacto que Dios hizo con Abraham hubo una promesa allí que era de que en esa en esa promesa en ese linaje iban a ser benditas todas las naciones de la tierra pero hay condiciones podemos entender que hay condiciones para entrar bajo esa promesa y cuáles son las condiciones las condiciones es que Dios pues envía envió a Jesucristo como mediador como salvador verdad de la humanidad entera que venía siendo pues la semilla el linaje verdad de aquel pacto que Dios había hecho con Abraham y en el libro de en San Juan capítulo 8 verso 32 Jesús le dice a un grupo de judíos que habían creído le dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y ellos dicen este linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos pues ellos pues dan a entender de que oye si nosotros somos linaje de Abraham si estamos bajo esa promesa no podemos ser esclavos pero que era lo que Jesús quería ministrarle a esa persona era que habían condiciones pues y la condición era conocer la verdad y la verdad los hará libres de cual verdad le quería manifestar de Cristo Jesús porque hago mención de esto hay personas verdad que de repente dicen bueno pero este como es eso de que hay que ser evangélico hay que reconocer a Cristo para para ser salvo hay condiciones para para ser salvo ahí está el mediador Jesucristo hay gente que manifiesta y dice mira pero como es eso yo no no hago esto yo no tomo yo no hago aquello porque yo me debo de perder muy claro lo dice la escritura dice que a lo suyo vino malo suyo no le recibieron malo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios o sea ahí es donde podemos entrar en la herencia de la salvación podemos entrar y pasar a esa promesa que Dios pues le hizo a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra o sea estas son las condiciones esto es lo que el apóstol pues quiere entender que si nosotros pues somos de Cristo somos linaje de Abraham o sea hay una hay la promesa de la salvación que es por por la fe ya no ya no hay esa división ya no hay judío no hay griego como dice anteriormente ni esclavo ni libre ni siervo ni hombre ni mujer sino que en Cristo Jesús pasamos a ser una sola persona entonces esto es importante poder comprender y entender lo maravilloso que es entrar a la promesa de Dios que es la salvación pero por medio de quien nosotros vamos a alcanzar esa promesa por medio del mediador por medio de Jesucristo lo que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo yo analizaba y predicaba hace unos días y decía que Dios es la estación de la salvación pero algo tiene que llevarnos a esa estación cual es el canal cual es el puente que nos va a llevar a esa salvación Jesucristo el Hijo de Dios entonces es muy importante es muy importante poder comprender y entender de que si la ley si el propósito de la ley entraba o dividía la historia en dos partes judíos griegos pero cuando Cristo aparece dice la escritura que de los dos pueblos hace un solo pueblo y esto es una gran victoria poder entender de que ya no hay esa discrepancia que ya no hay esa división no de que somos un solo pueblo en Cristo Jesús seamos blancos negros gringos africanos somos en Cristo cuando pasamos a la gran familia de Dios pasamos a ser un solo pueblo en el rey de reyes y señor de señores Dios le bendiga y Dios me lo guarde gloria a Dios gloria a Dios adelante gloria a Dios que Dios les bendiga me corresponde el verso 1 y el verso 2 del capítulo 4 de Gálatas y dice de la siguiente manera pero también dijo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre el apóstol Pablo representaba aquí a las personas que todavía no tienen el conocimiento de la palabra del señor a las personas que todavía no han heredado la salvación como unos niños porque como unos niños porque el niño es llevado por cualquiera por la mano el niño es llevado por cualquiera es engañado porque no tiene el conocimiento que debía tener acerca de la palabra del señor aquí el apóstol Pablo refleja de que las personas cuando están en el mundo son llevadas por las pasiones que están en el mundo son esclavos de las pasiones del mundo el mundo representa el pecado y el mismo Cristo dijo que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado pero cuando llega el tiempo señalado del padre cuando llega el tiempo señalado de la salvación para nuestra vida y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y obedecemos al llamado que Dios nos está haciendo a través de su hijo a través de la salvación a través de la gracia dice la palabra que nacemos de nuevo pero también dice la palabra que nosotros cuando estamos en la salvación no nos vamos a quedar como niños sino que iremos creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios en la madurez de la palabra del señor a través de la madurez a través del conocimiento de la palabra nos damos cuenta de las grandes heredades y de las grandes promesas que Dios nos da a nosotros como sus hijos cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta del amor de Dios para con nosotros del amor de Dios cuánto nos amó el señor que dio a su hijo por nosotros a través de la palabra del señor y a través de la madurez que vayamos obteniendo en el camino del señor somos cada día más capaces de predicar de enseñar y de vivir de acuerdo al plan perfecto de Dios el niño cuando no conoce la verdad cuando no tiene conocimiento es llevado por cualquiera otro sitio así es la persona cuando no tiene conocimiento es guiado por las pasiones de este mundo y nosotros no estamos aquí para llevarnos por las pasiones de este mundo sino para ser llevado por la presencia del espíritu santo para que donde nos paremos sepamos de donde a donde estamos parados y quien fue el que nos puso allí que es nuestro señor y salvador jesucristo así que si tienes el conocimiento aprovecha las promesas que hay para tu vida que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios 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 bueno me corresponde el versículo 3 y 4 y dice así así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley vemos que el apóstol Pablo está explicando acerca de un nacimiento de algo que se aproxima algo glorioso que estaba para aproximarse y él estaba hablando acerca de jesucristo que habían promesas acerca de él había promesas de aquel que sería el heredero de aquel que sería el que iba como cuando viene un niño y que está en el vientre y dicen va a ser el heredero este es el que me va a heredar es que va a ser estas cosas y habían esas esas promesas de Dios Padre acerca de los profetas que hablaban acerca del mesía y el pueblo de Israel estaba esperando ese cumplimiento de Dios sobre su vida sobre el pueblo de Dios pero que todavía no había llegado el tiempo hasta el día de que el nacimiento de jesucristo todo tiene un tiempo todo tiene un origen y tiene su fiel cumplimiento y es lo que él está dándole al pueblo de Israel él estaba jesucristo ya había una promesa de él estaba por nacer pero todavía no se había llegado al tiempo hasta que el tiempo fue cumplido como dice el versículo el 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido de la ley cuando vino el tiempo de Dios y es lo que queremos enfatizar acerca de esto del tiempo de Dios cuando el tiempo de Dios se cumple en nuestras vidas y por eso es que no debemos como quien dice adelantarnos ni atrasarnos al tiempo de Dios sino que el tiempo de Dios es perfecto y es el tiempo de Dios siempre cuando le damos oportunidad que el tiempo de Dios se cumple en nuestra vida pues vamos a hacer cosas extraordinarias y gloriosas van a ocurrir en la vida de cada creyente por eso dice así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud pero bajo los rudimientos del mundo nosotros igual manera cuánto tiempo vivimos bajo los rudimientos del mundo los rudimientos del mundo vivimos mucho tiempo esclavos del mundo haciendo lo que venía a nuestras mentes carnales a nuestra mente materialmente hacíamos las cosas y pensábamos que las estábamos haciendo bien pero cuando vino el Espíritu de Dios en el tiempo que Dios decidió tocar nuestra vida y llamarnos pues ahora hemos nacido a una nueva vida hemos nacido a un nuevo hemos tenido un nuevo nacimiento espiritual y que ahora nos hemos dejado guiar por esa palabra de Dios y que ha nacido ese Jesucristo que nació un día en Belén que nació también nuestro corazón ¿para qué? para cambiar nuestra vida para transformar nuestra vida y para hacernos una persona nueva una persona diferente una persona diferente en nuestra forma de pensar en nuestra forma de actuar en nuestra forma de hablar y cómo y cómo no si en nuestra forma de caminar también que nos ha hecho diferente en toda nuestra manera de vivir ¿por qué? porque hemos esperado en el Señor y en el tiempo de Dios nos llamó nos santificó nos purificó y ahora nos tiene sirviendo pero que el tiempo de Dios es importante cuando nosotros como pueblo de Dios le damos oportunidad que el tiempo de Dios se perfeccione en nuestras vidas y que la palabra de Dios vaya haciendo cabida en nuestras vidas de tal manera que nos vaya perfeccionando para que el tiempo de Dios así como se ha cumplido en nuestras vidas para santificarnos salvarnos también es en ese tiempo glorioso que Dios tiene predestinado para sus hijos levantarnos y llevarnos a su gloria pero todos debemos darle oportunidad a la palabra de Dios y hacer ser los canales del Señor en esta tierra para que la palabra de Dios tenga un fiel cumplimiento en nuestras vidas que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y es gloria a Dios adelante el pello gloria a Dios Dios le bendiga a mis amados Dios le bendiga hermano Juan bienvenido hermano Juan a los matutinos gloria a Dios bien estamos contentos y alegres porque hoy estamos aprendiendo sobre una gran bendición sobre lo que allí pues en Gálata está sucediendo hermano quizás nosotros este no hubiésemos no hubiésemos aguantado la pela allí verá y entonces allí Pablo pues le está hablando de los falsos falsos apóstoles falsos profetas y entonces aquí pues estamos cada uno de los pastores hablando la importancia lo que fue la importancia de que el Señor vino a este mundo a liberarnos Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es el el centro del mensaje de lo que estamos hablando hoy pero a mí me corresponde en Gálata capítulo 4 verso 5 donde dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de Hijo Jesucristo hermano hay un esloga que nosotros lo tenemos en nuestra organización que lo tenemos en los carros por allí Dios es bueno hay otro esloga que dice que Dios sabe librar es un texto Dios sabe librar pero que lo tenemos nosotros en nuestros labios en nuestro diario caminar y hay otro texto muy pero muy bueno que por cierto hay una canción de Samuel Hernández que dice Dios siempre llega a tiempo hermanos aquí vemos que Jesucristo el Señor vio al pueblo allí verá vio al pueblo confuso que los judíos que esto que aquello que el que no era judío tenía que trazarse a hacer esto esta ley entonces Dios como es lindo y es maravilloso y es demasiado bueno con nosotros el dijo aquí no hay otra que hay que enviar a alguien y es cuando entonces manda a su hijo Jesucristo para que nosotros seamos liberados estuve viendo allí en una versión actual de la lengua actual de una biblia dice así Dios lo envió para liberar a todo lo que teníamos que obedecer a la ley y luego nos adoptó como hijo suyo que bendición hermano por eso que siempre hemos dicho que el amor de Dios es infinito y que la naturaleza de Dios es amar por lo tanto nosotros tenemos un gran privilegio hermano lo que hemos aceptado a Jesucristo y estamos ya libertados y Dios cuando nos liberta es para su servicio Dios quiere que una vez que usted acepta a Jesucristo usted hermano que me escucha que me ve y los amigos cuando usted venga a Jesucristo no es para que siga como aquí los gálatas todo distorsionado por allí sino que el quiere es que para su servicio para el avance del evangelio permita al Señor que todo lo que estamos acá predicando todo lo que nos están escuchando cada día nos afirmemos y que busquemos hermano de servirle al Señor con todo el amor y con sinceridad en el nombre de Cristo que Dios le bendiga y Dios me lo cuide amén que Dios nos bendiga dice el versículo 6 y por cuanto soy hijo Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre por cuanto soy hijos una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único y salvador de nuestras vidas pasamos a ser hijos de Dios y por cuanto soy hijo dice el apóstol Pablo Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual dice Juan 3.16 que envió Dios a su único hijo al mundo no para condenar al mundo sino para que todos sean salvos por él para que seamos hijos de Dios entonces cuando nosotros tenemos el espíritu del Señor Jesucristo andamos en la verdad porque Jesucristo es verdad Jesucristo es vida entonces cuando andamos en el Señor Jesucristo debemos de ser unos hijos obedientes el cual pasamos a ser para que tengamos esa vida abundante para que tengamos buenas bendiciones tenemos que ser hijos obedientes y si el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo el cual clamaba y en una oportunidad clamaba y aquí también dice que cual clama Abba Padre nos da ese ejemplo de alabanza entonces debemos de ser agarrar ese ejemplo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido si somos hijos de Dios debemos de alabar al Padre glorificar al Padre el que usted venga a los matutinos el que usted escuche la radio usted está alabando al Padre que viene de arriba que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! Acabo